Me encantan los dramas de época, pero qué fastidio esta película. El Jardín Secreto de 1993, basada en el libro de 1911 por Frances Hudson Burnett, nos presenta a la huérfana Mary Lennox, recién llegada a Inglaterra desde la India luego de que sus padres murieran en un terremoto. Mary es una niña de buen corazón, pero con un carácter muy agresivo y contrario por el abandono que sufrió durante toda su vida por sus padres. Su tío Lord Creven es el único que la puede acoger, pero él mismo está paralizado por la pérdida de su propia esposa años antes. En la enorme y lúgubre mansión Missile's Wife, Mary es maltratada por la ama de llaves de la señora Medlock, que le informa que su tío casi nunca está en casa y no desea verla. Con el tiempo, Mary comienza a explorar más los terrenos de la mansión, y con la ayuda de sus amigos Martha y Deacon descubren un jardín que Lord Creven cerró con llave por razones misteriosas. Al mismo tiempo, Mary descubre a Colin, su primo que vive enfermo y recluido en su cuarto, recibiendo toda clase de cuidados y tratamientos que no parecen ayudarle. Mary toma entonces la decisión de cultivar tanto el jardín como la salud de Colin, lo cual también la va convirtiendo en una persona más gentil con los demás. La historia en sí es un clásico de literatura inglesa, a pesar de los tonos racistas que la autora siempre incorpora en sus obras. Pero como estamos hablando de una escritora criada en la época victoriana, eso no debería ser ninguna sorpresa para nadie. La película en sí solo sigue parcialmente al libro y muchos detalles han sido cambiados. En lo positivo, la estética de la película es preciosa. Durante la primera mitad, la mansión es representativa de un estilo gótico victoriano, muy compleja, oscura y llena de esculturas y retratos familiares y religiosos. Esto, combinado con el invierno y el juego de luz de la cinematografía, crean un ambiente misterioso e imponente que lentamente se va volviendo más acogedor. La historia de su tiempo tuvo notoriedad por darle un rol tan proactivo a una protagonista tan joven, lo cual no era común en principios de siglo. También hace un argumento en pro de un estilo de crianza afectiva que va en contra del estilo tradicional, en el cual los padres de cierta clase prácticamente se olvidaban de sus hijos y se los dejaban a instituciones o sirvientes durante mayor parte de su infancia. Pero sí tengo cosas negativas que decir. La película de 1993 tenía un reto al contratar a cuatro actores tan jóvenes para interpretar al elenco principal. En el caso de Mary Lennox y Colin Craven, los actores en sí parecen estar o mal dirigidos o simplemente demasiado nerviosos. Frecuentemente olvida mostrar emociones en sus caras mientras dicen sus diálogos, llevando varios momentos muy raros en los que sus caras pasan de un neutral a una terrible tristeza o molestia. Lord Craven es redimido al final porque el guión lo dice. La verdad es que no vemos ningún cambio como personaje. Simplemente un día decidió que sí puede tener una relación normal con su hijo y todos los años que lo dejó abandonado y sufriendo tratamientos innecesarios, nunca se vuelven a mencionar. El personaje de la señora Matlock se deja un poco como en el limbo, no se aclara qué pasa con ella. Si se acepta o no su renuncia o si se supone que debemos culparla por todo el sufrimiento que pasó Colin, porque la verdad es que no sabemos si su encierro fue su idea o la de Lord Craven. Finalmente, hay muy poco conflicto en la película. Todo ocurre con demasiada facilidad y cualquier posible problema se resuelve rápidamente con coincidencias o algún tipo de magia. Es muy molesto que una película tan bella y con potencial en su historia termine siendo casi nada.